Hey que pasados amigos de GIA sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión les traemos un unboxing mas de nuestra nueva linea de bocinas y en este caso vamos a hacer el unboxing de nuestra bocina Storm comencemos bueno amigos pues tenemos aqui un modelo mas la linea de bocinas bluetooth de GIA ya saben que hemos estado haciendo un unboxing todas estas semanas de todas ellas y pues bueno en este caso traemos la Storm una que se parece mucho a la Vortex que ya vimos la semana pasada pero en esta ocasión tenemos esta Storm que es un modelo circular entonces si quieren vamos a proceder a abrirla para que ustedes la puedan ver no se si abrir la roja o la negra yo creo que vamos a abrir el modelo de color negro ok entonces ya tengo aqui tambien mi cúter vamos a quitar el sello y ahora si abrimos ok vamos a dejar aqui de lado aqui en la bocina ok ok muy bien ok entonces aqui tenemos ya la bocina Storm y lo primero que notamos digo al sacarla del empaque es este chupon aderible a superficies que ya podemos contar un poquito mas de como utilizarlo y para que funciona ok entonces una bocina tambien bastante se ve muy bonita entonces ahorita vamos a dejarla aqui al lado vamos a ver que mas tiene la bocina miren ya se pegó ok nuestro cable USB bueno micro USB para poder cargar la bocina y nuestro manual de usuario y obviamente como ustedes ya saben nuestra póliza de garantia con la que contamos con un año para poder proteger nuestros productos entonces eso es todo lo que tenemos dentro de la caja bocina cable y nuestro manual de usuario entonces vamos a pasar si quieren a que vean a detalle la bocina como pueden ver aqui ya se pegó a la mesa entonces hay que despegarla ok esto lo vamos a dejar aqui no para que además vamos a dejarla roja de frente ok entonces bueno lo primero que vemos aqui es el material rígido de como de goma como si fuera una especie de la verdad es que el material es precisamente para la resistencia al agua esta bocina al igual que la vortex pasada son resistentes al agua entonces esto este chupón que tenemos aqui atrás que ustedes lo pueden ver aqui es para poderlo pegar pues en la pared del baño en la pared de la regadera y pues podernos bañar con musica dentro del baño o de plano si ustedes quieren llevársela a una a una fiesta en la alberca pues se la pueden llevar sin problemas aguanta que la que la mojes obviamente tengo que recordarles tambien que no es sumergible osea nosotros no la podemos aventar asi a la alberca no mas pero pues si resiste que la mojen o que le caiga algún chorro de agua sin problemas lo va a resistir entonces vamos a ver que mas tenemos aqui de este lado tenemos el boton de encendido el boton de play pausa y para contestar llamadas porque como ustedes ya saben y tambien ya lo he mencionado todas las bocinas cuentan con manos libres entonces si nosotros recibimos una llamada pues podemos contestarla a través de la bocina porque tambien trae el micrófono integrado entonces play pausa para contestar aqui una pequeña ranura para poder conectar el cable micro usb y una ranura para poder introducir una tarjeta micro usb entonces podemos cargar musica tambien en nuestra tarjeta micro usb insertarla aqui y poder reproducirla este sin embargo no cuenta bueno este modelo no cuenta con una ranura para para conectar un cable auxiliar a diferencia de las otras que casi todas traen un cable auxiliar extra para que aqui tenemos el boton para bueno los botones estan aqui a los lados el boton para subir y bajar el volumen y esos mismos sirven para adelantar la cancion y para regresar eso es todo por el apartado exterior y vamos a pasar si quieren a que escuchen un poquito la calidad con la que suena esta bocina Storm look what you just made me do 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 ay 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 don't como los tiene hago música que entretiene mi música los tiene fuerte bailando y se baila así bien amigos pues como ya escucharon se escucha bastante bien no duden que se lo escuche muchísimo mejor en ambientes cerrados como por ejemplo una regadera hay que tener en cuenta que son una bocina a prueba de agua con mucha potencia y pues con la posibilidad de poderla pegar a superficies ahora si que a donde la gomita esta pueda pegar eso es todo por el video de hoy amigos espero que les haya gustado no se olviden de dejar sus preguntas y sus comentarios en la sección de aquí abajo del video y si quieren comprar este producto en especifico que es la bocina Storm vamos a dejar unos links aquí abajo en la descripción para que ustedes puedan comprarlo en nuestras ciudades oficiales tanto de Mercado Libre como de Amazon o cualquier otro de nuestros distribuidores autorizados mencionarles que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como lo son Facebook, Twitter, Google Plus e Instagram estamos muy activos ahí para pues atenderlos estar en contacto con ustedes personalmente y también suscríbanse o síguenos en nuestra página de Facebook porque realizamos muchas actividades ahí muchas dinámicas donde a lo mejor pues estaríamos rifando esta bocina o cualquier otra de nuestra línea de bocinas Bluetooth en la parte de aquí abajo en los comentarios ustedes nos pueden dejar sus dudas de este producto en especifico o de cualquier otro de la marca GIA mi nombre es Alonso Morgan y nos vemos en el siguiente video GIA Tecnología de calidad al alcance de todos nos vemos en el próximo video Bisitte Tchačil GIA Tchačil Tchačil